Con una guardia de honor y la colocación de ofrendas florales, en la tumba de Doña Felipa Velázquez, viuda de Arellano, precursora del movimiento agrarista, inició los actos conmemorativos al 77 aniversario del asalto a las tierras en el ejido Islas Agrarias B, en el Valle de Mexicali. Es hubo presente el gobernador Francisco Vega de la Madrid y el alcaide Jaime Díaz Ochoa y la flor más bella del ejido Mónica Celeste Cabrales Ávila. Posteriormente tuvo lugar la ceremonia conmemorativa en la explanada del Museo Mártires del Agrarismo. El comisariado ejidal Miguel Ángel Jauregui Hernández hizo varias peticiones. Señor gobernador, le voy a pedir de favor que no se nos olvide el campo porque de allí es donde comemos, que completamente nos encontramos descapitalizados. Este año nos fue bastante mal. El próximo que viene yo creo está tantito peor. Pero busquemos la manera de que no se nos descobije a nosotros los del campo. Yo de la manera más atenta le pido humildemente que si nos puede apoyar en salir adelante de carteras vencidas. El mismo demandó empleo para los jóvenes que han egresado de las universidades. Se presentaron varios números musicales por parte de los alumnos del Jardín de Niños Montes de Oca, quienes le pidieron al gobernador un cerco para su escuela de la Primaria Mártires del Agrarismo, donde el niño Luis Villarreal cantó el cachanilla, así como de las secundarias número 80 y 93. Por su parte, el mandatario estatal destacó el esfuerzo y valor de un puñado de hombres y mujeres que recuperaron para el país un importante territorio, donde hoy viven miles de bajacalifornianos. Dijo que su gobierno está empeñado en que el Valle de Mexicali se revitalice y sea ejemplo de trabajo y producción. Acorde con ello, crearemos este año un centro estatal de capacitación e innovación tecnológica, lo que nos permitirá fortalecer la actividad del sector primario y elevar las actividades de sus parcelas. Tenemos, así mismo, dentro del Plan Estratégico de Oca, California, un amplio programa de obras que iremos presentando y que este 2014 seguramente superará con mucho los montos del año anterior. Les dijo que lo mejor del campo está por venir y externó que reprenderán los hechos su compromiso de apoyar a los hombres del campo. Noticieros Televisa, Gonzalo Magaña y Alicia López Llanes.